Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Pedro Medina del Centro de Gestión Administrativa Regional Distrito Capital y les quiero enseñar cómo utilizar una herramienta de ayuda para poner subtítulos desde PowerPoint. Mucha atención. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla. Acá tenemos entonces una presentación básica, subtítulos PowerPoint. Le puse acá una página adicional y, importante, vamos a irnos entonces para el menú. Voy a mover este momentico. Para el menú presentación con diapositivas. ¿Listo? Aquí tenemos subtítulos. En la última herramienta le vamos a dar clic donde dice usar siempre subtítulos. ¿Sí? Y hay una configuración de los mismos. Podemos hablar de subtítulos en otro idioma. Es muy útil. Lo he hecho cuando hay conferencias en inglés. Hablan en inglés y yo necesito saber qué dicen. Yo leo el inglés y lo puedo entender. También lo puedo hacer en cualquier otro idioma y es bien útil. Bueno, vamos a trabajarlo con español por ahora para que el software reconozca mi voz y me traduzca lo que yo estoy diciendo. Bueno, el micrófono lo podemos elegir de la webcam o del computador o alterno si lo tienen. Bien, ¿dónde se aconseja que coloquemos el subtítulo? Pues hay la opción de ponerlo abajo, arriba, debajo o encima. Miren, entonces les aconsejo que sea debajo de la diapositiva. Le vamos a dar clic porque cuando elegimos abajo o sea superpuesto, se me puede cruzar con alguna imagen de la información de la diapositiva. Entonces le voy a decir debajo, debajo de la presentación. ¿Perfecto? Listo. Entonces, como ya lo tengo ya configurado, le voy a dar clic aquí en presentación. ¿Listo? En estos momentos estamos viendo la traducción de lenguaje oral a la parte escrita. Si ustedes están dando cuenta, él hasta le pone signos de puntuación. Debo tener una modulación clara, precisa, para que no haya inconvenientes. Puedo pasar por mis diapositivas sin que se altere lo que estoy escribiendo y él va generando la lista de información en la medida que yo voy hablando. Entonces, créanme mis compañeros y estimados instructores, eso les va a ayudar mucho cuando tengan una presentación. Esto se llaman presentaciones inclusivas. Es importante tenerlo en cuenta y lo comparto para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Cualquier duda me pueden preguntar. Sin embargo, alguien me comentó por el WhatsApp y lo atrevo a decir. Profe, mi PowerPoint no tiene la opción. Claro, de pronto tu versión de PowerPoint es inferior. Por favor, los que tengan correo institucional SENA, todos tenemos en la suite de Office gratuita para instalarla en nuestros equipos. Pues reinstalen la versión desde el correo que ustedes inician, la parte de Outlook. Desde ahí, pueden ustedes configurar la versión actualizada de PowerPoint y les va a quedar perfecto. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Chao.